La Paz La Paz Si soñarte tal vez sea soñar Para encontrarte Ya no sé Ya no sé Ya no sé Ya no sé Dónde buscarte Ya no sé No lo sé No sé Dónde encontrarte No pude entender No pude comprender No pude comprender Todo se esfuma La primera vez Dónde hay vacío Ya no habrá dolor Sé que Nunca es tarde Y sin soñarte tal vez sea soñar Sé que Tus ojos Ya no mirarán Y sin soñarte Ya no habrá dolor Para encontrarte Después Ya no sé 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 Dónde buscarte Ya no sé Ya no sé Ya no sé Ya no sé Dónde encontrar Dónde 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 Gracias por ver el video.